Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Mendoza y bienvenidos a la segunda edición de Minuto y Medio con Cazú. Aprovechando la semana de comunicaciones, entrevistaremos a algunos alumnos y veremos qué opinan sobre esta celebración. ¿Cómo te gustaría que se celebre esta semana de comunicaciones? Yo soy fanático de la música urbana. Sería bueno que difundan un poco más los concursos. Me siento muy contenta porque traen diferentes panelistas, diferentes áreas. Me gustaría que hubiera batallas de baile, por ejemplo. Que mejor que conferencias para poder aprender más sobre un futuro comprometedor que tengamos. ¿Cómo te gustaría celebrar esta semana de comunicaciones? Comunicando. Muy aparte de las charlas, que los chicos presenten proyectos propios. Tal vez hacer un cierre artístico con una banda, algún tipo de obra, ¿no? Por ejemplo, Hip Hop vs Popping o Big Dance o así. Trayendo a representantes de la comunicación, artistas. Todo tipo de música, ¿no? Porque la cumbia, el teatro a todo el mundo, de repente rock. Tener más eventos en fin como que de relajación. Es muy importante que todos podamos demostrar nuestros trabajos. Interesante. Podemos hacer que pongan bandas, ¿no? Bandas conocidas. Así que deberías... Haz algo, pues. Haz algo, ya. Universidad, haz algo y trae buenas bandas. Teatro. O algo que tenga que ver con la actuación, que es lo que más... ¿Qué opina usted sobre la semana de comunicaciones? Opino que no tan solo debería ser una semana. Las comunicaciones son sumamente importantes para el desarrollo de la sociedad. Bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. No sin antes darles el consejo del día. No olvidemos siempre tener a la mano nuestro carnet para hacer salir más rápido de la universidad. Y sin molestar a los guardias. Hola, disculpa, una consulta. ¿Cómo te gustaría celebrar esta semana de comunicaciones? La semana de comunicaciones con harto alcohol. Con harto alcohol. ¿Y por qué? Como debe ser, con la facultad. Ha, 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 ha.